El día que no hace nada Escribimos, te acuerdas que me dijiste Que te está pasando primo Estás volando muy alto, vas a choca Con los pinos, primero vamos a Conocernos y después bueno, nos huimos Ya yo voy pa' los cincuenta Y siempre escucho lo mismo, que vamos A conocernos, repiten con el Cochino, pa' cuando van a entender Que el amor es más divino El primer día que se vean, hagan Como los equinos Las cargas siempre se arreglan A lo largo del camino Me con esa adrenalina, adentro En los intestinos, cuando va a verse Con alguien, a la puerta del destino Se molestan porque digo La verdad y no desafino No hay otra forma pariente Para conocerse primo Que un cuarto bien frío con aire Con una botella de vino Y que vamos a conocernos ¿Qué te parece? Al ladrón se le da la llave Pa' distinguirlo ¿Quién dijo que uno conoce A la gente hablando fino? La burra conoce al burro Sin que le luzca un frontino Hay que aprender a distinguir Al poni entre los pollinos Los colores del ganado Y el lebruno huevartino El que va a burlarse de uno Picaro infiel ojo a vino La embarra entrando saliendo De él y a probar del cocino Total, tú no pierdes nada Quien pierde es ese cretino Al cuerpo hay que darle gusto Con él no hay que ser mezquino Pero eso de conocerse ¿A quién le importa un comino? Se te pasarán los años Conociendo tu destino No conoces ni a tu papa Mucho menos los padrinos Tampoco quiero que pienses Mi amor que la subestima La idea no es comer camures De diferentes racinos Pero acá te mi consejo Quien quita y hasta salimos